hola amigos y amigas de todo el mundo bienvenidos a tu canal de pequetona en este vídeo vamos a realizar un dibujo muy fácil que tú y yo podemos hacerlo y en el menor tiempo posible entonces empezamos a realizar nuestro dibujo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la parte inferior de este video se encuentra el link para realizar la respectiva descarga. Desde ya nos vemos realizando un nuevo dibujo en este tu canal Pequetona. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!